y bien amigos ya estamos de regreso en este tu programa ser arte te recordamos que estamos transmitiendo desde córdoba veracruz a través de te veo canal 41 y 80 en sistema digital todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde con repetición los viernes a las 6 ser arte es una producción más de audio sac records y la universidad pedagógica veracruzana así es y bueno para los que nos acaban de sintonizar se encuentra con nosotros los que son propietarios de este patio de la estrella y me encanta la idea porque estamos hablando de un patio este amigos televidentes de mil ochocientos cincuenta y siete verdad que ha sido un patio que se ha ido de generación tras generación tras generación verdad lucy si es un patio en el que lo llegó a habitar mi abuela que era partera en 1920 wow y de ahí mi bisabuela mis abuelos mi madre una servidora mis hijas este hemos venido de generación en generación de tal forma que mi tía la más antigua del patio tiene 92 años que es la que aún está viviendo ahí 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 nació y ahí sigue y ahí se va a quedar y además el patio es el punto de referencia de ella o sea ya la sacamos de ahí y como que se puede perder pero estando en el patio es su identidad ella ella identifica perfecto todo se pierde no es su vida excelente me gusta mucho esta idea porque surge este foro multicultural que es el patio de la estrella nos puedes explicar un poquito acerca de esto sí bueno foro multicultural patio de la estrella surge en respuesta a estos problemas legales que ha habido con ayuntamiento y bueno lo importante para rescatar el foro multicultural patio de la estrella es que es un centro cultural es un espacio comunal donde los artistas convergen para crear arte para expresarse es un foro multicultural donde no se cobra está abierto al público y por lo tanto genera nuevos públicos las personas no tienen que preocuparse si van vestidas correctamente o no si tienen que pagar o no o sea es un espacio abierto a la comunidad cordobesa de nosotros para la comunidad cordobesa a ver lucero entonces inician este proyecto que es un cambio que hecha abajo todo lo que ustedes vivían en su día a día tienen que conocer a nueva gente no sé tanto llega a cambiarles una situación de esta magnitud te cambia tu vida y ahora es pública de para entrar no sea de entrada ya ya no tienes estoy estamos en la sala y la gente sí porque genera mucha curiosidad el patio ahora no o sea ya no es tu casa donde creciste y has vivido siempre donde te puedes sentar y ponerte la chanclita y ver la tele así y desparramarte porque de repente ves una cabecita y que que no hay oigan que no sé qué y la gente quiere los bailes casi casi cambia la dinámica familiar mucho pero esto trae consigo otras situaciones donde estás en pues en armonía con gente que le interesa el patio porque nunca lo ha visto por dentro que siempre han vivido en cordoba y que que nunca habían entrado y que llega familias con amigos que vienen del extranjero y es que les platicé del patio pero este que quieren verlo les abrimos entran pasen conozcan y este y ya pero si se ha cambiado mucho la dinámica yo tengo una pregunta por ejemplo si llevo a mi casa la casa de ustedes y mamá sabes que quiero abrir la casa para para hacer un espacio público mi mamá seguramente me va a decir a ver ahora usted va a estar allá a la calle no qué es lo que pasa con ustedes pues tres que son casi o sea los fundadores de este proyecto qué es lo que pasa por sus cabezas para abrir prácticamente su sala prácticamente su baño su espacio privado para que la gente pueda entrar y ser parte de una de un foro este incluyente que es que les hace cambiar esa mentalidad bueno mira de entrada mi tía tiene 92 años mi mamá tiene 80 es una apertura total de repente llegan los chicos nos dicen queremos pasar este queremos que nos presten el espacio para presentar las últimas horas de encuestas no ajá en donde pero pues como que teatro de alacena en donde pues aquí en la sala a vaciar todo y mi madre pues de alguna manera que pudiera ser que no entendiera porque es una persona ya adulta es una anciana va se puso a hacer atole café dejó que invadieran en su espacio su sala que la vaciara que llegara gente que no conocía y y se hace y ella participa dinámicamente termina la obra y empieza la gente no quiere un cafecito se quedan a practicar como el desmontaje no desmontaje de la obra empiezan a ver la casa de los cuadros y ese quiere no pues ese es mi abuelo y empiezas a tener como que un museo interactivo interactivo de tu casa que nunca lo pensaste que nunca creíste que fuera a suceder o que nunca nunca nos pasó por la mente a mí me gustaría este vero que nos invitaras seguimos seguimos en este proceso de enterarnos que pasa en el patio de la estrella pero antes que les parece si vamos a ver la cápsula del día esto es será contamos historias para inventar para reflexionar para compartir para enseñar para revivir para repensar para replantear para renovar para recrear para recrear para revivir y sobre todo para mantener viva la tradición bienvenidos a contarte un segmento más de este tu programa ser arte hoy mis amigos les traigo un cuento maravilloso un cuento maravilloso que habla precisamente de esas historias que nos hablan de contar historias historias que tienen que ver con la tradición y ese es el título del cuento de nicolás buena aventura que yo les presento hoy la tradición cuentan que hace mucho pero mucho tiempo en una aldea cuando el cielo gris se volvía y los peligros los acechaban a la aldea todos 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 se reunían e iban a un lugar sagrado en el pico en el punto central de una montaña todos se reunían y entonaban una oración y unos cánticos maravillosos bajo el día seleccionado por los dioses cuentan dicen que los años pasaban y siempre que las nubes acechaban el con peligro la ciudad todos se reunían y hacían la misma proeza cuando todos cantaban y entonaban esos versos maravillosos las nubes se disipaban los años pasaron de nuevo y lo que pasa con los años es que las cosas se olvidan y poco a poco el pueblo empezó a olvidar los cánticos los rezos que tenían que entonar para que las nubes se dispersaran para que el peligro que recorría la ciudad se marchara pero sabían donde debían de reunirse donde debían de centrar sus plegarias aunque no supieran cuáles fueran y eso hicieron un día que vieron las nubes que acechaban y aunque ya no sabían que tenían que decir supieron el lugar fueron y las nubes se dispersaron cuentan dicen que volvió a pasar el tiempo volvieron a pasar los años y con ellos el olvido y ya no recordaban el punto central de aquella montaña donde debían de reunirse para entonar algo y las nubes volvieron a acechar peligrosamente la ciudad y aunque no sabían ya que tenían que hacer a dónde ir ni qué decir todos se reunieron y contaron la historia de aquellos que se reunían e iban a rezar a un lugar para que el mal se dispersara esperando 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 por supuesto que eso bastara y prueba suficiente tienen de que hasta el momento contando esa historia ninguna nube oscura ha acechado peligrosamente ni esa ciudad ni ninguna y colorín colorado esta historia se ha terminado no 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 no